Buenos días, tardes, a noches familia, bienvenidos al episodio 88 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 7 de mayo de 2018 y antes de nada, como siempre, Hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde podréis encontrar todo aquel contenido relacionado con el triatlón y con los deportes de resistencia y además podréis suscribiros a mi lista de correo en caso de que no estéis ya suscritos y así podréis estar al tanto de todo lo que vaya publicando en mi web de forma periódica. Bueno, episodio 88, quedan 12 para el episodio 100, como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo recuerdo por si habéis llegado alguno en el episodio este de hoy, que en el episodio 100 voy a sortear una gafa, una outplay Joe Breaker, un poco para celebrar ese acontecimiento de llegar a 100 episodios en este podcast, que empezamos en, como todos lo sabéis, y si no lo sabéis también os lo comento a lo nuevo. Empezamos el 1 de enero de 2018 y, bueno, y tras 6 meses, bueno, 5 meses ya vamos a por el sexto de programa, pues hemos alcanzado ese hito de los 100 episodios. Bueno, no me lío más con la intro, vamos al episodio de hoy, como siempre, los lunes vamos a trabajar, vamos a trabajar, esto no es trabajar, esto es un hobby, ¿no? Bueno, vamos a grabar el episodio de mi semana de entrenamiento, la semana anterior, concretamente la semana del 30 al 6 de mayo, como siempre lo vais a tener tanto en YouTube como en formato audio, en formato podcast, y bueno, haré referencia a algunos contenidos que si en formato vídeo, pues lo podréis ver mucho mejor. Vale, la semana comenzó, bueno, esta era la semana 5, el micro 5 de entrenamiento de los que tengo ya planificado, iba a ser una semana de carga, venía de un periodo de una semana que no había podido nadar porque tenía una molestia en el hombro que me la hice entrenando en fuerza aquí en el gimnasio, y bueno, venía de una semana sin poder nadar y esta no sería como ir a poder afrontarla, con lo cual no me había planificado nada de natación, simplemente una sesión el lunes para probar. Sesión que está en rojo, si la estoy viendo en YouTube está en rojo, puesto que no pude hacerla porque me dolía muchísimo el hombro. Al hacer el gesto de abducción, con ligeras rotaciones internas, me molestaba muchísimo en la parte anterior del hombro, y decidí, bueno, 50 metros, 50 metros, y tuve que salirme porque no pude ni siquiera terminar esos 50 metros. Así que esa sesión de agua se quedó ahí en el limbo, no pude hacerla. Ese día entrené fuerza el lunes con el grupo cadete, tengo apuntado fuerza máxima, pero realmente no fue fuerza máxima, fue un circuito de acondicionamiento general donde trabajamos 8 postas de unos 30 segundos de trabajo, alternando cada posta un ejercicio de tronco superior, donde hacíamos sobre todo ejercicios de empuje, ejercicios de tracción, y un ejercicio de core, y alternábamos con un ejercicio de, con una actividad de tronco inferior, que metimos algo de pliometría simple, algo parecido a lo que os mostré en el anterior vídeo del pasado lunes, del anterior lunes. También metimos algo de fuerza en forma de peso muerto, en el tronco superior estoy hablando, y poco más, metimos 8 ejercicios, dimos 4 vueltas a ese circuito de 8 postas, y luego nos fuimos a nadar, cosa que yo no pude hacer, los chavales sí que siguieron nadando, pero bien. Bueno, con esas premisas pues ya afrontamos el resto de la semana, que ya dije, bueno, se me olvidé de la natación, dije, bueno, puedo otra semana sin nadar, y ya está, y a seguir con la dinámica. El martes transición, transición otra vez fuerte, haciendo serie en rodillos, 50 minutos, con 5 de 2 minutos, a unos 330-340 vatios. Sigo sobreestimando los vatios en el rodillo, esos vatios, los pies que son fuera, pero luego estos 330-340 vatios sí que podría mantenerlos bien fuera, incluso alguno más, sin problema, pero en el rodillo me es imposible. Os voy a mostrar los vatios medios, los vatios normalizados de las 5 de 2 minutos, recuperando 2, que no lo he dicho. Aquí los tenéis en pantalla, tenemos 336 la primera, 326, estoy hablando de vatios medios, 326 la segunda, 313 la tercera, 308 y 308 cuarta y quinta. Como podéis ver, cada vez bajan un poquitín la intensidad, no porque no pudiera mantenerla más alta, sino porque el hecho de mantenerla tan alta me costaba un trabajo tremendo y no quería llegar a esos niveles de esfuerzo. Voy por encima del FTP, como podéis comprobar con el factor de intensidad, 1.15, 1.13, 1.9, 1.08, 1.08, siempre por encima de 1, lo que quiere decir que estés trabajando de forma bastante intensa. ¿Vale? ¿Qué hice? Lo hice justo prácticamente al final de la sesión. Para nada más terminar, salí a correr una media hora haciendo series de un minuto bastante fuerte. Metí 6 de un minuto. Aquí en el entrenamiento pone 4 en los bloques que monté, pero eran 6. No me sé, me olvidaría cambiarlo. Y aquí lo podéis ver, hay planificados 4 pero hice 6, son 6 las que hice. Ritmo bastante alto, corriendo a pie, me lleva el potenciómetro, 392 vatios. Esta, no, no, perdón, estoy hablando de vatios máximo. 307 a la primera, 374, 310, 326... Bueno, bastante disparejo en cuanto a vatios, bastante parejo en cuanto a intensidad, puesto que el terreno no era muy plano y era complicado también llevar una potencia estable. En cuanto a ritmo medio, poco significativo, puesto que era con pendiente hacia arriba y hacia abajo, ligera, pero sí que teníamos algo de desnivel y luego al salir de un minuto salen bastante intensas. Es 3,24, 3,27... Esta ya fue bastante favorable, 3,11, 3,10... Esta es muy favorable, 2,59, 3,5... Vale, como os digo, eran en pendiente. No es que la hago ya puesta por pendiente, sino que salí de casa y el circuito que hay no es demasiado plano, con lo cual tampoco me iba a ir a correr la pista o a un sitio más llano. Así que decidí hacerlo así, sin problema, tampoco pasa nada. Miércoles, pruebo de nuevo a trabajar fuerza en rango de hipertrofia, no en rango de fuerza máxima. Recordad que para rango de fuerza máxima trabajaríamos sobre 3, 4, 5 repeticiones. Rango de hipertrofia pasaríamos de las 8, 8, 9, 10, 12, hasta 15 repeticiones podemos pensar que estamos trabajando en hipertrofia. No tengo anotado el circuito que hice, pero básicamente fue uno de los que hice la semana anterior de fuerza máxima simplemente subiéndole las repeticiones. Creo que trabajé una sentadilla, creo recordar, creo que trabajé también dominada sin lastre a 10 repeticiones, flexión sin carga y creo que también trabajé un subir el cajón. Subir el cajón me parece. Bueno, lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos fue esa la distribución de los ejercicios. Rode cómodo también sobre 50 minutos, sin mayor pretensión que rodar tranquilito, que venía bastante cansado del día anterior y poco más. El jueves, que vamos a ir acelerando, que no quiero que esto se extiende mucho en el tiempo, el jueves, de nuevo entrenamiento en ciclismo. Esta vez 4 de 10 minutos, siguiendo la progresión de semanas anteriores, que veníamos trabajando en ligero también sobre esos tiempos. 3 por 10 lo podéis ver la semana anterior. Esta semana trabajamos 4 por 10, 40 minutos. Quiere trabajar un ritmo bastante constante y me salieron sobre 210, 207, 212 vatios creo que fueron, vamos a verlo. Lo podéis ver bastante al ritmo deana que quería trabajar, ¿vale? Yo tenía un ritmo deana de 215 vatios, me salieron la primera 209 de potencia media, 207 la segunda, 207, 208. Bastante bien, bastante cómodo, manteniendo muy bien esos vatios. Y justo al terminar, bueno, descansando 5 minutos, ¿vale? Que os lo he comentado, justo al terminar metí otro estímulo corriendo, tercer día corriendo, aunque bueno, esto 12 minutos 57 segundos de carrera a pie. Lo que estoy probando hacer es meter, como tengo la facilidad de salir a correr justo después de la bici por la zona donde vivo y demás, sin mucho problema, no vivo dentro de un pueblo ni de ninguna ciudad, con lo cual vivo cerca del campo directamente, puedo salir a correr y tengo esa facilidad, con lo cual, y ahora con el rodillo, pues más todavía. Puedo meter muchas transiciones. Quiero probar hacer muchas transiciones, puesto que en los duarlones pecaba un poco de correr rápido tras la bici. Entonces, como podéis ver en este entrenamiento, quería hacer 5 minutos a un ritmo medio, que sea ritmo de competición, y luego soltar un poquitín. Me salieron 13 minutos, puesto que llegué a un punto y agiré, y en fin, tampoco iba a alargar por 3 minutos la sesión. A ver si puedo saber el ritmo medio de estos 5 minutos para que lo veáis. 5 minutillos, potencia media de 3,24. Algo baja, diría yo, para la sensación de esfuerzo que yo percibía. 3,45 de ritmo medio. Algo bajo también para la percepción de esfuerzo que yo tenía. Pero bueno, ahí están los datos, y por otro lado va la percepción de esfuerzo. Yo diría que esta sesión de hoy, esos 5 minutos, mejor dicho, trae. En transición fueron más rápidos, casi que lo juraría, ¿vale? De hecho, sé hasta dónde llegué, y quiero comprobar otro día, si llegando a ese sitio, llego al mismo tiempo, que eso no falla. Vale, viernes voy bastante cansado del gimnasio del día del miércoles. También del día siguiente, de los jueves, de este día, de este jueves con la transición vista, también me dejó bastante cansado al final, porque son 40 minutos, un ritmo ligero que al final se va agarrando a las piernas. Viernes tenía pensado hacer 6,5 minutos aeróbico medio, corriendo a pie, un entreno bastante exigente, bastante duro, porque son 30 minutos a intensidad umbral, que al final cuesta. La semana anterior vinimos trabajando en forma descendente, y esta semana quería trabajar ya de forma constante. Así que 5 minutos, 30 minutos, recuperando 2 minutos suave. Deciros que este día, pues, no tenía las mejores sensaciones, no tenía, salía a correr temprano en ayunes, no tenía, psicológicamente tampoco estaba con muchas ganas, y bueno, y, en fin, tampoco. Cuando tengo un día así, yo os lo digo lo que yo pienso, lo que yo, lo que pasa por mi cabeza, y a ver si podéis sacar vosotros algún aprendizaje de esto. Los días que tengo entrenamientos duros, y que no quiero, no es que no quieras, no tengo, no me apetece hacerlo, lo que hago es salir a correr, voy calentando, no decido nada en el calentamiento, simplemente empiezo a calentar a ver qué tal me encuentro, y conforme voy calentando, pues, voy decidiendo. Este día salí, quería haberla hecho en tramos llanos para poder, más o menos, controlar un ritmo estable, unos vatios estables, pero no hay cosa que psicológicamente me deprima más que irme a un sitio de dar vuelta, sea una pista de atletismo, sea un parque, sea una zona llana donde yo voy yendo y viniendo, en fin, no lo sé. Pero no hay cosa que me deprima más que eso, con lo cual decidirme por sitios nuevos, viendo zonas nuevas, descubriendo caminos nuevos, de hecho, en el gráfico, si veis el gráfico en YouTube, veréis que me fui para un sitio, luego me di la vuelta, volví porque me había perdido, bueno, varias veces, bueno, no perdido, sino que no encontraba salida, son caminos nuevos que no había explorado nunca, y dije, bueno, vamos a probar por ahí. Bueno, pues, al final salió un trabajo de intensidad bastante interesante, me olvidé de vatios, me olvidé de ritmo, me olvidé de pulso, me olvidé de todo, simplemente me decidí mantener un ritmo picante, un ritmo medio-bajo o ligero-alto, podríamos así decirlo, entre umbrales, sin mayor pretensión que correr y que iba a decir disfrutar, pero no estaba disfrutando puesto que tenía bastante más sensaciones, pero sí que entrenar sin mayor objetivo que llegar a los 5 minutos y poco más. hice 5, 5 de 5 minutos, 25 minutos, vamos a moverlo, es que ni he mirado los vatios, ¿vale? 307 la primera, 290, 301, 324, 331 y ya está, esto no, esto no es serie, 331 y, ah, vale, no, este último bloque que estéis viendo aquí, esto es subiendo, a ver, elevación ganada, 45 metros, ¿lo veis? Esto es una cuesta que es bastante dura al lado de casa y lo que hice fue medir lo que tenía en desnivel para cuando haga series por cuesta saber cuánto desnivel estoy alcanzando en cada cuesta para trabajar por desnivel. La cuesta en concreto tiene 45 metros, 50 metros para hacer las cuentas fáciles y se abren las cuestas que tengo que subir cuando quiero hacer entrenamiento por desnivel en ese sitio porque me gusta bastante una cuesta que se, las típicas cuestas que para entrenar por montaña, pues no sabes si subirlas corriendo o andando. Entonces esas cuestas te hacen, te nos sirven para poder entrenar bien ese ritmo, ese ritmo de subida que no sabemos si llevarlo andando o si llevarlo corriendo y quiero entrenarla ahí, por eso este es el lap final. Bueno, hice 5 de 5 minutos, como podéis ver aquí en el dinte de sierra, 1, 2, 3, 4, no, 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 perdón, 4, no, 5, 5, 5, la primera, esta de 5 minutos, la verdad que fue de toma de contacto, bastante ritmo, bastante bajo, creo que fue subiendo, elevación ganada a 30 metros, exacto, fue subiendo y el ritmo salió bastante bajo. Como os digo, estos días así, pues lo que hago es salir a correr y no me preocupo de nada más, simplemente salvar el día. Al final lo que digo, 5 minutos, mejor eso que nada, ¿vale? El cuerpo no sabe, sabe si estamos entrenando fuerte o no lo sabe, pero entrenar muy fuerte un día o sacar un entrenamiento bueno o sacar un entrenamiento peor, pienso que no hay tanta diferencia. Es decir, psicológicamente a mí esta sesión me reconfortó bastante y ya sobre todo cuando por la tarde fui a nadar un poquito, me probé, hice 1000 metros con una serie de velocidad sin pasarme demasiado, hice 8 de 25, pero si iba de la 1 a la cuarta con los cadetes que corría el día siguiente en la Copa del Rey y muy bien, muy bien porque no me molestó el hombro, en algunos gastos me molestaba, pero bueno, veo que va evolucionando bien, con lo cual creo que esa sesión está sobrepasada. El sábado, sesión de rodillo para calentar de media hora y posteriormente fuerza en gimnasio, dominada, zancada con mancuerna y plancha frontal, 4 de 10, 4 de 10 y 4 de 30. Un entrenamiento express rápido porque tenía que irme, ese día lo tenía bastante liado y no podía entrenar mucho más. Domingo descansé y a ver esta semana cómo se presenta que en principio va a ser de carga baja y para el final de la semana empezaré a meter mayor intensidad. La planificaré hoy, como veis está en blanco prácticamente y no está planificada, la planificaré hoy. Bueno, esto es lo que he dado esta semana, no he puesto vídeo, no he puesto nada, puesto que no creo que todo es entendible, entonces de la forma si tenéis alguna duda o cualquier cosa me la comentáis. Se me ha olvidado hacerle zoom a los entrenamientos, otra cosa que dije que iba a hacer y se me ha ido olvidando, entonces los que lo ven dispositivo móvil en YouTube posiblemente os cueste más, tenía que ir haciendo esto, un zoom, estoy haciendo zoom en pantalla para que lo vayáis viendo, pero bueno, se me ha ido pasando. Es que, en fin, hay muchas cosas en la cabeza y al final se van olvidando. Bueno, pues nada, no os caliento más la cabeza por hoy, que es lunes y tendréis muchas cosas que hacer. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones y por vuestros comentarios, también por suscribiros al programa en iVoox y en iTunes, que se es bueno, buscad la felicidad por encima de todas las cosas, nos escuchamos mañana martes. Adiós. Adiós.